Le damos la bienvenida a Carolina Lozada porque acaba de terminar hace un ratito la sesión en el Senado donde Manzur hizo su presentación. Lozada, buenas noches. Hola Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tenemos un ratito de Lozada, ella acaba de terminar, se tiene que ir, pero queríamos aprovechar esto que terminó hace muy poco. Hay dos preguntas centrales. Una tiene que ver no con lo que pasó con Manzur en el Senado, sino con lo que pasó en gobierno hace un ratito. Los gobernadores fueron a hablar con el presidente y efectivamente lo apoyaron en esta idea de ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Están todos los gobernadores queriendo ayudar a Cristina Lozada? Están obedeciendo. El kirchnerismo siempre se mostró como un poder, ejerció poder de esa manera, látigo y billetera, y es lo que evidentemente los gobernadores están sometiendo a lo que quiere el kirchnerismo. La verdad que llevar a la Corte a 25 miembros no es federalizar. El federalismo no se muestra en eso. El federalismo se muestra en muchos otros puntos, pero seguramente no en eso. ¿Vos te imaginás un juez de la Corte Suprema de Justicia fallando por su provincia? O sea, por una cuestión de que es de una provincia u otra. O sea, el federalismo está representado en las provincias, están representadas en el Senado de la Nación. No tienen por qué estar representadas de esa manera en la Corte Suprema de Justicia. Es bastante absurdo ese proyecto, que lo único que intenta es licuar el poder de la Corte Suprema de Justicia y poner jueces amigos. Esa es mi posición, mi pensamiento. Y fíjate que ni siquiera hasta ahora lograron reemplazar a Hayton de Nolasco. Y ahora quieren poner 25 jueces. Es un poco absurdo, ¿no? Está bien, pero ahí hay un dato que es central que tiene que ver con el Senado de la Nación, que justamente en el Senado están representadas las provincias. Digamos, todo ese apoyo, si se consigue por mayoría de los gobernadores, se podría llevar derecho al Congreso de la Nación. Y a lo mejor consiguen lo impensado, que la Corte se convierta en un pluriorganismo de 25 miembros. La verdad es que no creo que eso se logre. Nosotros vamos a poner lo que podemos poner nosotros, nuestro granito de arena en todo esto. Sabemos que estamos en minoría, por lo tanto no tenemos la posibilidad de decidir absolutamente todo. Pero obviamente que nosotros no estamos a favor de llevar una Corte a 25 miembros. Me parece que además el planteo en sí es absurdo. Es totalmente absurdo. Yo hablé con constitucionalistas y todo y me dijeron que tampoco están de acuerdo con algo así. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Y el otro tema, Mansur dijo un montón de cosas durante su exposición de hoy. Hay una que, más allá de lo que dijo hoy, lo viene diciendo desde ayer, que es que la inflación, por eso está acá Carlos Melconian, la preocupación central de todos los argentinos no es la interna, no es la Corte Suprema siquiera, por más que tenga una relevancia institucional muy grande, es obviamente la inflación. Ahora vamos a hablar de eso con él. Pero él sostiene y fue a sostener ahí un poco el plan económico del gobierno y esta certeza, según él, de que la inflación está bajando. ¿Qué opina usted de eso? Mirá, me parece que el gobierno no está haciendo absolutamente nada para que la inflación baje. No está haciendo absolutamente nada para ayudar a los argentinos en los problemas que realmente nos importan. Uno de ellos es, por supuesto, la inflación. La realidad es que incluso la gente a la que ellos dicen defender, la gente que cobra planes, no les alcanza los planes. Entonces es muy difícil pensar que realmente están interesados en ayudar a los argentinos. No hacen nada para que las empresas puedan crecer y proveer a los argentinos de trabajo. Lo que necesitan los argentinos, no son subsidios, no son planes, es trabajo genuino. Es poder llevar el fruto de su trabajo a su casa y comprar lo que ellos quieran comprar y crecer. La Argentina necesita crecer. Este gobierno no ha tenido hasta el momento ni un solo atisbo de buscar una política, un plan económico que sea sustentable, que sea realmente a largo plazo, que sea realmente pensando en un futuro para la Argentina. Lo único que se les cae como idea es aumentarlo en los impuestos. Es lo único que se les ocurre. Pero mientras tanto las empresas se funden, mientras tanto realmente la gente no tiene trabajo. La gente incluso que tiene hoy subsidios quiere estar manifestándose en contra de ellos mismos. Fíjate que mucha de la gente que ellos creen y dicen defender está diciendo que quieren trabajar, que ya no quieren estar atados a un plan social y tener obligaciones a partir de ese plan social porque después los llevan a las manifestaciones obligadas. Para mí es una forma de someter a la gente porque esos planes sociales deberían tener sí o sí una salida laboral, una salida laboral digna y evidentemente no es lo que el kirchnerismo quiere, si no ya lo hubiera hecho. Carolina, te quiero hacer una pregunta sobre el plano electoral. En los últimos días dijiste, hablaste de la formulación de las fórmulas en la oposición. Tu nombre está sonando en el radicalismo muy fuerte. Algunos dicen que podría ser la candidata de Manes a vicepresidenta. Quería preguntarte si esto te gustaría, si te entusiasma. Te voy a ser muy sincera. Yo no pienso en candidaturas hoy. Me parece que es hasta irresponsable de parte nuestra pensar hoy en candidaturas. Me parece que los problemas que tenemos los argentinos hoy ameritan que cada uno ocupe su lugar en este momento y que entre todos, juntos por el cambio, porque estoy convencida de que sí vamos a gobernar 2023, juntos por el cambio, armemos un plan, no solamente económico, en cada uno de los puntos más importantes, en los ejes más importantes, como es la inseguridad, como es, bueno, ni hablar del plan económico que te decía recién, pero también apuntar a la educación, bueno, a todo aquello que nos importa a los argentinos. Si hoy estamos pensando en candidaturas, estamos sacando el foco de los problemas de la gente y ya estamos cansados de que los políticos estén mirándose el ombligo. Me parece que tenemos que empezar a conectarnos con la gente. Es lo que muchos de los que somos los llamados outsiders, que nos metimos a trabajar en política, venimos a hacer, ¿no? A traer la voz de nosotros, los ciudadanos, en mi caso el Congreso de la Nación. Así que me parece que pensar hoy en candidaturas sería responsable de mi parte. Gracias, Coña Lozada. Lo decíamos en un ratito, acaba de terminar la sesión de Mansur en el Senado de la Nación.